Música Me nota que don José es de Azuero, eh, pero lo reciben con curvas Oiga, esa es la noticia Esa es la noticia Arranca la fiesta de nosotros Para ellos Exactamente Y recuerda que a una fiesta uno cuenta Cómo le va O cuánto lo goce Así que diviértase Sanamente, pero diviértase, ah Y la hemos introducido porque el tribunal electoral Ha dicho que en los carnavales no hay política Así que no se le ocurra ahora a los dirigentes políticos Está diciendo que van a hacer campaña Campaña política es entregar suéteres, gorra Que apoye a un candidato A mí, de manera que se darán carnavales de agua Hoy viene un representante del tribunal electoral, Santana Ríos A explicarnos que está prohibido Que no le fríe en su carnaval, hombre Y para darle, digamos, cierta expectativa Sé que he comenzado con los carnavales Porque tengo muchas noticias internacionales Pero he comenzado por lo que es importante Anoche En las tablas En el juego juvenil Los Santos le ganó a Herrera Y nos dejó en el campo Quedamos empatar la serie 3 a 3 Qué manera de comenzar los carnavales Que este viernes El único equipo Aquí se falta El último juego Pero este es el último par que debe definir Quienes van a la semifinal Herrera o Los Santos 3 a 3 para la serie Anoche Herrera perdió 5 a 3 Vuelvo a hablar de... No, de las tablas De las tablas hoy De manera que... Las huevos en las tablas Pero... Miren cómo comienzan los carnavales en Herrera y Los Santos Donde Azuero Es la quinta esencia de los carnavales Nosotros exportamos Para Chiriquí, para Mederobos Allá le podemos enseñar Cómo se hacen carnavales Que tiene que Herrera y Los Santos Y se acabó Bien Bueno, felicidades a todos Manejen con cuidado No sea una cifra Estadística En estas fiestas Diviértase Todo lo que pueda Porque ya lo gozado Está gozado Que le quiten lo bailado Que decían los dichos Nadie le quiten lo bailado Y lo disfrutado Bien Vamos un momentito al campo internacional Para volver nuevamente al nacional Porque hay muchas cosas que están pasando En este país y en el mundo Fernando Una tormenta de nieve Está azotando el medio oeste De los Estados Unidos 9 pulgadas En el medio oeste Toda esta franja Que tiene Está chicado Nevada Todo eso Está bajo una fuerte Tormenta de nieve De manera que si usted va Para los Estados Unidos De esta área Préstele atención Que mejor que ni vaya para allá Porque está súper frío Ayer Nuevamente Los índices bursátiles En los Estados Unidos Se desplomaron En lo que ya se considera Una pérdida neta Hasta el día de hoy De casi el 10% Lo que ya es una corrección Del mercado seria El índice cayó El Dow Jones cayó Mil puntos Mil puntos Nuevamente El NACDA cayó Para ver aquí lo tengo El NACDA cayó 3.90 Y el Standard & Poor's 3.75 Las bolsas en Asia Que ya cerraron Terminaron a la baja Miles de millones de dólares Se vuelven a espumar En la En ese En ese galito mundial Que son las bolsas de valores Les decía que no confunda Lo que pasa en la En las bolsas de valores Con la economía De los Estados Unidos Que tiene indicadores Bastante buenos Llanes pasados Hace ocho días Se incrementó Los salarios En El salario neto En los Estados Unidos Es importante Pero Esto ocurre En el momento En que todavía Cuando está ocurriendo Esta debacle No se había aprobado El presupuesto Y de hecho Llegó a las 12 de la noche Llegó el día de hoy Y a las 12.01 Se cerraron Muchas cuentas Del gobierno federal De Estados Unidos Pero en la madrugada Como le informó Fernando Hace unos minutos Se llegó un acuerdo En la cámara De representantes Y en el senado Y se ha aprobado Un presupuesto Con un déficit fiscal Increíblemente alto Los Estados Unidos Es uno de los países Más endeudados Del mundo Gran parte De su política Financiera global Está determinado Por este nivel De endeudamiento Gran parte De su política Bueno Me acuerdo que Muy cerca de Wall Street Había un tablero electrónico Que decía El nivel de deuda De los Estados Unidos Y ya se les acabó Ya se lo quitaron Que quitar Porque ya no había Más número Ya no hay más número Y ahora en dos años Se van a endeudar A morirse Y no está resuelto El problema de migración Para que usted sepa Digo Es que están pagando La factura De tres guerras Que tuvieron metidos En los años 2000 Irak Afganistán Y la media guerra Esa de Libia y Siria Pero además Simultáneo a esto El gobierno Del presidente Trump Ha quedado atrapado Nuevamente En una discusión En un escándalo De violencia doméstica En la que está envuelto Uno de los principales Asesores Del señor presidente De los Estados Unidos El señor Porter Que negó Y después resulta Que ahora salieron Dos ex esposas Diciendo que Él las maltrataba Y esto ha creado Una crisis Que ha afectado Incluso Al ministro Al secretario El que hace El jefe de gabinete El presidente Trump El general Kelly Que comenzó a defenderlo Y como bueno Los Estados Unidos Hace como 48 horas El general Kelly Decía que este Era un hombre Impecable Y desde ayer Está mandando Un memorándum De que es intolerable La violencia Doméstica Porque tú A punto de ser arrastrado Todavía no sabemos Que arrojen Las investigaciones De este caso Y el encubrimiento Que se dio En la Casa Blanca De este caballero Que estaba denunciado De hace varios meses Este escándalo Unido a otras cosas Que pasan En los Estados Unidos Está dejando Una falta de liderazgo Para los temas Y esta falta de liderazgo Y de esta confrontación Permanente En los Estados Unidos Crea un gran nivel De inestabilidad Global Porque no estamos Hablando de cualquier país Estamos hablando De la potencia Más importante Militarmente hablando Y económicamente Todavía los Estados Unidos Están en el primer lugar Seguido muy de cerca Por la República Popular China Que en los próximos Diez años Pasará a ser La primera potencia Económica y financiera Del mundo Para que estén claros Lo que está ocurriendo Y en esa pelea Con esta falta De liderazgo Y de visión Estados Unidos Está a la defensiva Mientras estamos hablando Se está inaugurando En Corea del Sur Los Juegos Invernales Invernales Los Juegos Olímpicos De invierno 3.000 atletas 93 países 102 medallas de oro 15 categorías de deporte Entre el 9 y 26 de febrero Se estarán disputando Esto Pero lo más importante Que aquí Dentro de este deporte Nuevamente ¿Usted se acuerda De la diplomacia Del ping pong Mao con Kissinger Kissinger jugó un papel importante En el juego de ping pong Bueno Ahora es la diplomacia De los juegos de invierno De las nieves El frío Está la hermana Del presidente De Corea del Norte Está el vicepresidente De los Estados Unidos Una delegación Corea del Norte Y Corea del Sur Desfilaron juntas Con una sola bandera Un avance Importante En el proceso De distensión Entre Corea del Norte Y Corea del Sur Importante Pero todavía no se resuelve El problema fundamental Antecedió a esta inauguración Espectacular Se tienen que ver No se pierdan Por las redes sociales El espectáculo Que fueron los fuegos artificiales Para la inauguración De esto Corea del Sur Lucio su mejor es gala Además Le envío mi saludo Al pueblo de Corea del Sur Y de Corea del Norte también Pero Corea del Sur Yo he visitado los dos países Corea del Sur Es un país Que ha avanzado tanto Debe sentirse orgullosa De lo que ha realizado Bueno se lucieron En este espectáculo No olvidemos que hace 30 años Tuvieron la dicha De manejar unos Juegos Olímpicos En Seúl En 1985 Para que hagamos historia Corea del Norte Está igual que nosotros En el desarrollo económico Corea del Sur Corea del Sur Perdón Corea del Sur Nosotros somos En desarrollos superiores A Corea del Norte No militarmente Porque nosotros no estamos En ese juego de la guerra Nosotros estamos En el juego del desarrollo Hoy Panamá ha avanzado mucho Pero Corea del Sur Nos lleva Una ventaja importante ¿Sabe por qué? Por una gran reforma Educativa Que se ha hecho En ese país Así está el mundo Revuelto en los Estados Unidos Acuerdos en Alemania Que están funcionando ya España sin acuerdo De ninguna clase Con respecto al problema De Cataluña No saben que hacer Con eso Mientras el Mediano Oriente Sigue confrontándose Los Estados Miren que cosa más Inverosímil Los Estados Unidos Golpeando Al ejército sirio Que está combatiendo A los terroristas Entonces ¿Contra qué terroristas Luchan los Estados Unidos? Bueno es que Como dicen los españoles Es una merienda de negros Que nadie sabe Quién está peleando Contra quién Así está el mundo Cerra la vuelta Nosotros en medio De los carnavales También estamos en medio De grandes problemas Veamos A la vuelta Así es Así es Comentarios Nacionales Políticos Del ingeniero Blandón ¿Qué Va Bueno ¿Qué temas vamos a dejar en pausa? ¿O qué debemos dejar en pausa Durante estos carnavales? Don José Lo primero que le voy a decir Es que Lo que no debemos dejar en pausa Es disfrutar los carnavales Exacto Hay que gozar los carnavales Hay gente que dice Bueno que Ya cuando uno Se pone viejo Quiere hablar de las fiestas De otra forma No A mí me gusta la fiesta Y me gusta la parranda Eso Es que disfrutarlo Los carnavales hay que disfrutarlo Los muchachos los disfrutan De otra forma Mucha gente irá A la playa Al río En fin Es un largo feriado Aproveche para disfrutarlo Pero además Aproveche un poco para meditar Y le voy a dejar con algunas cosas Para que usted piense Ponga en pausa Las preocupaciones Pero no deje de pensar En la patria Eso es importante Que la patria Incluya a su familia Cuando usted está Con su familia Fortaleciendo Ayudando A otro ser Usted está Haciendo por el futuro O sea Usted puede hacer las dos cosas Usted puede caminar Y marcar chiles No deje de hacer una sola cosa Antes de hablarle sobre esto Le voy a hacer una pequeña reflexión Utilizando el pensamiento De una persona Que nadie puede cuestionar Su nivel de intelectualidad Su inteligencia Don Fernando Ahora le digo ¿Quién es? Él decía que Sin crisis Y Panamá vive en crisis No hay desafíos Y sin desafíos La vida Es una rutina Es lenta Y es una agonía Sin crisis Decía él Cada viento es una caricia Porque las crisis En realidad Lo que hacen es Desafiar su talento Al que le echa la culpa Que está mal Porque hay una crisis Se está insultando A él mismo Porque la crisis Va a sacar de ti Lo mejor Y decía además Que la peor crisis Es la crisis De la incompetencia Y si tú haces lo mismo Y sigue una crisis Entonces ¿Cómo esperas resultados Si estás haciendo lo mismo? Estos pensamientos Están ilvanados Han sido ilvanados En una forma brillante Por un joven científico En aquella época Alberto Einstein Y le digo esto Porque nosotros Vivimos una crisis Aquí en Panamá Pero la crisis Por sí mismo No es mala La crisis abre Un conjunto de oportunidades El problema Es que estamos viviendo Una crisis prolongada Y lo que hace Complicada Entonces Es el largo La duración De la crisis Nadie aguanta Tanta Negatividad En procesos Tan prolongados Entonces se va creando Un sentido de frustración La primera cosa Que quiero hacer En la mañana de hoy Pres Carnaval Es expresarle Mi más profunda Solidaridad A Juan Carlos Tapia Igualmente Y rechazar Fernando La campaña Maligna Perversa Que se ha montado Contra él Usted puede estar O no de acuerdo Con Juan Carlos Tapia Pero si hay alguien Que tiene un profundo cariño Por su familia Es él Entonces Todo esto que están haciendo Los call centers Creyéndose los vivos De insultarnos A todos No va para ningún lado Lo que hace es Fortalecer Nuestro carácter Y si ustedes tienen Alguna duda Hombre Vuelvan a escuchar Los comentarios De anoche De Juan Carlos Tapia Hay gente que ya aprendimos A vencer el miedo Y cuando Vencemos el miedo Tenemos nuestra libertad Entonces Mi primera cosa es Expresar Mi solidaridad Con Juan Carlos Y expresar Mi rechazo absoluto Al uso de la calumnia La difamación Los fake news Las noticias falsas La manipulación Para debatir Tercero Quisiera expresarle Algunos pensamientos Con respecto a lo que está ocurriendo Fíjense Fernando Que en forma sistemática Se están exigiendo En algunos medios Y utilizando incluso Los medios internacionales Para crear Para crear Y ataques Al sector productivo De nuestro país Yo quisiera hacerle Un primer llamado A la asociación bancaria Panameña Que sepa entender Perfectamente Que estamos en medio De una guerra política Que está propagando Información falsa Y que afecta A muchas empresas Que generan empleo Entonces Le pido A los señores A los señores Gerentes de los bancos Y accionistas Y de las juntas directivas Y de las juntas directivas De los bancos Que sepan evaluar Con objetividad Para poder separar La calumnia La desinformación De los hechos reales Los bancos Se deben manejar Con hechos reales Porque sé Que hay mucho pánico En la banca Con las noticias Que están surgiendo Y sé además Que están cortando Líneas de crédito A las empresas productivas Cuyo resultado Va a ser La expulsión Al mercado Del desempleo De miles de trabajadores Del turismo Y la construcción De manera que Mi primer llamado A los señores De la banca Y la superintendencia De la banca Mi segundo llamado A la CAPAC ¿Quién es el presidente De la CAPAC Fernando? Este El que fue Vice Ministro De Icaza Icaza Jorge de Icaza A Jorge de Icaza Iván de Icaza Perdón, Iván de Icaza Por favor Hagamos una discusión Seria Para proteger No el crimen No A las empresas Que están generando Empleo Y si se cometieron Un error Corrijamos los errores No destruyamos Las empresas Porque por el camino Que vamos Estamos destruyendo Nuestro sistema productivo Y solicitar Al ministerio público Que actuó Yo puedo señalarlo Por ejemplo Con bastante Discreción Y ha sido objeto De crítica Por lo que nunca Pagan planillas Toda esa gente Que haga por ella Hay que cerrar empresas Jamás han pagado Una planilla Usted no tiene idea De lo que hace Un empresario El caos mental Que se le crea Cuando no puede Pagar la planilla Hay que saber Pagar las planillas Lo que sufre Vaya a los bancos Ahora cuando usted Es asoleado En uno de esos En guerras Que ni siquiera Son de ellos Quiero pedirle Al ministerio público Que haga lo necesario Ya lo hizo Cuando manejo casos Salvando empleos Es una cosa Que le reconozco Al ministerio público Pero hay que parar Esta campaña De desinformación Impulsada Por intereses Económicos Para destruir Su competencia Escuché Señora procuradora Un informe Lo leí En los periódicos No lo escuché De que el ministerio Público Dijo Que lo que se acabó En el país Está en los expedientes Obedech Sí Hay una parte Pero El origen La intención De lo que se publicó En el país Era golpear A ciertos grupos Aquí No tiene nada Que ver Con las informaciones Que usted investiga Eso lo sabemos Nosotros No le estamos Pidiendo Que nos confirme Eso no Ya sabemos Cómo se montó Eso Eso se ha hecho En el pasado Y se sigue haciendo Fíjese Señora procuradora Señor presidente De la CAPAC Señores miembros De la banca Mire lo que acaba De hacer Brasil El ministro De relaciones Exteriores De Brasil Fernando Está en Angola ¿Sabe para qué? Para anunciarle Al gobierno De Angola Que Brasil Pone un crédito De dos mil Millones de dólares A disposición Del gobierno de Angola Para que empresas Brasileñas Sigan construyendo En ese país Las mismas empresas Que fueron objeto De una investigación En lo que se conoció Como el lavallato Porque no solamente Fue de brecha Fue un conjunto De empresas ¿Por qué? Porque Brasil Se dio cuenta Que si no salvaba Sus empresas De construcción Y de petróleo La economía Se hundía Como efectivamente Se hundió Por un periodo De tres años Entonces El gobierno De Brasil Pone a disposición De Angola Dos mil millones En préstamos Para que las compañías Brasileñas Puedan Decer sus proyectos Allá Los Estados Unidos Cuando estas crisis Se dan Ponen sus multas Y siguen trabajando Nosotros aquí Estamos cayendo En la trampa Que nos están situando Gente con líneas políticas Pero también empresarios Con el interés De eliminar Su competencia Entonces Tenemos que ser serios No podemos Serir Fernando En esta Autodestrucción De la Y hay quienes Hablan muy Fácilmente Bueno Es que vamos a Hagar Presidente De la república ¿Ustedes tienen Alguna idea De la crisis Que se generaría En el país Por una salida Del presidente Constitucional De este país El efecto Que tendría Inmediatamente En nuestro sistema Económico y financiero Fernando Tan dependiente Tan dependiente De lo que sucede En el extranjero Entonces los que hablan De esas cosas No tienen la menor idea De lo que están haciendo Los que hablan En tono Altanero Grosero De que hay que Juzgar al presidente No saben De lo que están hablando Igual el gobierno Cuando dice Que aquí hay una guerra No saben De lo que están hablando Este país No está en guerra Este país Está en una crisis La crisis La crisis se hace Más grave Cuando la incompetencia Se impone Sobre el talento Eso es lo que Alberto Einstein Señalaba hace Casi 100 años 60 años Si murió hace 60 años Casi 100 No pero que estaba joven Bueno por eso hace Si póngale que fue Como por ahí por el 30 20-30 Cuando vino Las grandes crisis Y tú que saliendo Recuerda de Alemania Por ahí más antes Más antes de 30 Por ahí por ahí el 31 Entonces Un país que enfrenta Grandes desafíos Necesita que nosotros Pensemos en grandes Hombre Y por ahí Escuchaba Al periódico De la 12 de octubre En sus columnitas Por ahí Seguí pertardeando De que ¿Quién inventó Que esto fue montado? Nosotros sabemos Cómo ustedes montan Las noticias de afuera Hombre yo le puedo contar El caso de Urrego Cuando Gorriti Era director De la prensa Cómo utilizaron Información De Miami General en Miami En República Dominicana Y en Colombia Para golpear A un alto funcionario Del gobierno De Martín Torrijos Con Información Falsa Esto no es nuevo Lo que pasa Es que se ha hecho La rutina Y entonces Esto crea pánico En la banca Y la banca Lo primero que hace Es cerrar líneas De crédito Hay compañías grandes Que tienen financiamiento Pero las compañías Pequeñas y medianas De este país Viven del financiamiento Que les da A los bancos locales Y los bancos locales Ven Tenen miedo De poder ser investigados Por cosas Que ni siquiera Han hecho Las compañías Estas Entonces Lo que se hace Es que se cierran Los créditos Y se van a parar Los proyectos Y cuando se paran Los proyectos Que hay Desempleo Entonces aquellos Que no pagan Planilla Aquellos Propagadores Del caos De la mentira Que no pagan Planilla Sino que ellos Son emplanillados No saben Producir Ninguna idea Productiva Yo le hago Un llamado Al sector Laboral De este país A los dirigentes Obreros Que presten atención A lo que le está ocurriendo Mire lo que le voy a decir La CAPAC Y SUNTRA Están en medio De una discusión seria La situación De la CAPAC En este momento Para aumentar salarios Es muy limitada Porque entre Los problemas financieros Que hay Entre la incertidumbre Que ha creado Todas estas investigaciones Politizadas En su mayoría Del tiempo Por los medios De comunicación Están creando Un alto nivel De incertidumbre Y las tasas De ganancias De las compañías Constructoras Han caído Sustancialmente Entonces seguimos En medio De la crisis Del juego De la prolongación De no Nombro esto No salgo de esto Si nos quedamos A la guerra A la guerra En la guerra Siempre muere gente De lado y lado Fíjense Que en medio De toda esta crisis Les conté Fernando Que a mi me había tocado Ir a la Hablar con el presidente De APED Sobre este caso De NG Power Y las decisiones Al margen De la ley Que ha tomado El señor director De la autoridad De los servicios públicos Y parece que ellos Van a hacer un foro Al final parece Ojalá lo hicieran Porque a mi me gustaría Primero No se si nos van a invitar Pero me gustaría Si me invita A ver de frente A mirar a los ojos Al señor Meana Y al ingeniero Urrutia Mirarlos de frente Para que le expliquen A este país Como ellos sostienen La teoría De que para que De que el gas natural A los precios Que hay en la oferta De los tres propuestas Como eso baja Sube la luz No Como monopolio sube Lo mejor para el precio Entonces Primero que le expliquen Eso al país Pero también me gustaría Que me explicara Como él Como él Desconoce Los fallos De la corte suprema De justicia Porque a él Le da la gana Y que le explique Todas las cosas Que él ha hecho Yo quisiera Que de frente Nos lo dijera Y además Quisiera confrontar Mis cifras Con la de ellos Ojalá nos inviten Porque en el debate Es el que se puede Conocer la verdad Y si Señores de la prensa Y de TVN Si La noticia En España Fue plantada Con el interés De favorecer La posición De una de las empresas Que está compitiendo Eso es verdad Nada más Tienen que leer Y ver Cómo los call centers Salieron a tomar Un pedacito de eso Pero el daño Que le hicieron A todo el conjunto De las empresas En Panameña A ellos No les importa Entonces termino con esto Tiempo de carnaval Pero le quiero pedir A la asociación bancaria A la superintendencia De banco Al director De la CAPAC Al ministerio público Que presten atención Al proceso De Que se está dando De desfinanciamiento De las empresas De construcción Y de turismo Que pueden Producir Una masiva expulsión Al mercado Del desempleo De miles De trabajadores Por la Por estar jugando A la política Y estar metiendo A todo el mundo En un juego Que no es el juego Que debe jugar Una nación Cuando se trata Del interés nacional Así No podemos ir A divertirnos Pero también Cuando regresemos Sepamos que esto No está resuelto Y que hay miles De empleos Que están Suspendidos En el aire Y que pueden Caer Para pasar A las filas Del desempleo Esto es lo triste Que sería Que al inicio De clases Nosotros Estamos votando A miles De trabajadores Ya saben Ya saben lo que eso Significa Le quiero hacer Ese llamado E incluso A las propias Televisoras Y a los señores De la prensa Que piensen Lo que están Haciendo No que controlen Pueden seguir publicando Lo que les dé la gana Total Por favor A nosotros Primero nunca Nos van a encontrar En la línea De decirles Que no se publiquen Lo que les dé la gana Pero asuman La responsabilidad De lo que están diciendo Y no están No están engañando A la población No lo están engañando Y a los banqueros No caigan en la trampa Que le están tendiendo Hombre Porque al final Si las empresas fracasan Ustedes van a pagar Un precio Por préstamos Que no se pueden pagar Así mismo O sea al gobierno Hombre Vuelvan a la sensatez Que a los dirigentes De la oposición Las crisis No se resuelven Destruyendo el sistema Una destrucción Un llamado A la destitución Del presidente Se va a llevar Todo el sistema Entonces ¿Quién va a ganar? Va a ganar La anarquía Y en la anarquía Pierde el país Así es Así que Diviértase Gocen Pero piensen En esta reflexión De que le dejo Para que cuando volvamos Hablemos de nuevo ¿Me parece? Así será Comentarios Del ingeniero José Isabel Blandón Castillo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!